En el barrio La Cachimba Fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela En el cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay! ¿Qué fue todo de Tula que cogió candela? Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Adiós! ¡Qué fue todo de Tula que cogió candela! Gracias por ver el video.